Saludos a mi amiga Yeddy Hernández Saludos Yeddy ya llamado Bárbaro Saludos 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 el 5-5 de agosto que nos vemos de un mediante por favor por todos por reclamar por todos también venimos a ti 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 Un saludo para Rancho en la Misión, su amigo Alejandro Vélez, sigan a Rancho en la Misión en las redes sociales. A los mexicanos, 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 a los mexicanos. Muchos felicitas para el micro de Andigo. Muchas felicidades. A los mexicanos, un bravo cabaleón, de parte de la de Chacachaco. Muchísimas felicidades, compañero. Cumplan muchos años. Muchas gracias, compañero. Báilale, báilale. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.